Muy buenas y bienvenidos a AstroLifter Valencia, bienvenidos a la casa de la polémica El vídeo de hoy es tan fuerte que si hubiera querido hubiera hecho cuatro vídeos y los cuatro vídeos serían súper súper polémicos Vendrían cargaditos que se haya rebosando la polémica por los bordes de los vídeos Hoy vamos a hablar de The Titan que el otro día no sé si va borracho, fumado o que le pasó en la cabeza Que se volvió loco en un directo Y diréis, coño AstroLifter, ¿qué coño ha pasado? Voy a poneros un poquito en situación Estaba el otro día muy tranquilo en mi casa cuando de repente apareció un suscriptor salvaje y me dijo The Titan está en directo, se ha vuelto loco y la está liando, corre Y entonces dije, bueno, a ver qué está pasando, igual se ha cambiado otra vez el pelo Pues no, cuando entré para mi sorpresa estaba loco diciendo que se quería pegar con uno, que se quería pegar con otro Pero ahí no es la chichota del vídeo, o sea, vamos a ir por partes, de menos a más Cuando yo entré en el directo se puso a hablar de que Jeans Roca le caía bien, le dejaba de caer bien Pero que no se pegaría con Jeans Roca porque no es mediático y que no va a conseguir nada Aquí está el clip del vídeo, ¿qué os pensabais? ¿que no tenía el vídeo? Pues claro, hombre, nada más que entré, como la estaba liando, pues le metes ahí grabadora de vídeo Y aquí lo traigo para todos ustedes La ambulancia preparándose para la pelea Yo a Jeans Roca muchas veces le he dicho que me daba lástima que fuese así Porque realmente es un crío que es que es bueno, o sea Cuando hablo con él se le ve a una persona, pero luego se le cruzan los cables Y se le va a la cabeza, entonces yo no le tengo rabia De hecho, a veces hablo de buenas con él, no le tengo rabia Y la pelea, ¿qué gano yo ahí? ¿Qué gano peleándome? Decí, oh, te pego a Jeans Roca, oh, que me pego a mí Pero no es algo mediático, a mí me gusta mucho el show O sea, a mí, os podéis dar cuenta que a mí me gusta el show Mi canal de YouTube, aunque sea de reto fitness, es show Es hacerlo por la calle, es hacerlo con personas Delante de muchas Es cámara oculta en la biblioteca, quitándome la camiseta Es show, eso es lo que a mí realmente me gusta Entonces, para mí, un evento deportivo Sea un combate de fútbol Un combate de fútbol, sea un partido de fútbol Sea cualquier evento así grande Que sea lo que lo puede ver mucha gente Me llama mucho la atención, porque me gusta eso, me gusta el show Me gusta verlo, pues imagínate, yo digo Pues así, está jugando, imagínate estar allí Simplemente por eso ¿Cómo voy a pelear con Margarita? Sí, sí, no, no No, 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 no Como que le digo, no Como veis en las imágenes, pues se pone a decir Que no se pegaría con G-Rocca Porque no es mediático Porque él quiere a alguien que tenga más suscriptores Más seguidores Previamente se había puesto a decir Que él se pegaría con Vadim A lo que yo le puse en comentarios Que si se pega con Vadim Vadim lo mata, así de claro Si se puso a hacer cuatro cosas de titan ahí Y se partió dos veces el bíceps Y nos ha matado de milagro Llega Vadim Igual que dobla la sartén Le dobla ahí el cuello Lo mata No solo esto, ¿vale? Empezó con G-Rocca Con G-Rocca Bueno, vale, eh Estrolicer, tío No se quiere pegar con G-Rocca Porque G-Rocca es un matado Y de titan Quiere ahí los buenos billetes Pero la gente le iba preguntando Y de titan se iba calentando Porque se pensaba ahí Que era el puto Floyd Mayweather Ahí en una previa insultando Se pensaba que era ahí Un puto depredador Hubo alguien Y aquí viene la chichota del vídeo Hostia, es que me estoy poniendo Me estoy emocionando Que le pregunto ¿Te pegarías con llados? A lo que de titan dijo Me puedo pegar con llados Pero Hay que hacer un control antidopaje Claro, ahí se dio cuenta Que le había cagado Vamos a ver el clip del vídeo Mira, contrallado, contrallado A lo mejor estaría guay Pero haríamos controles antidoping Así que Pues es que acabo de decir Lo acabo de liar Mira, contrallado Contrallado A lo mejor estaría guay Pero haríamos controles antidoping Así que Contra el que pelea Hacemos controles antidoping, chicos Podéis decir lo que quieras Pero el que acepte Pasa por controles antidoping Sorpresa Si lo pasa, pues maravilloso Y si no, pues otro Pico de oro, madre mía Va a hacer un vídeo entero de mi directo O sea Voy a volver Es que solo tienes que coger este directo Porque sé que te lo van a pasar Y lo vas a ver De este directo te sacas el vídeo entero Como veis Acusa a llados de consumir Sustancias dopantes Se pone a decir que sí Que se pegaría Pero que bueno Que si hay un control previo Y que claro Llados O sea Se pone a acusarlo públicamente Luego se da cuenta De que la ha cagado Y intenta como rectificar Pero ahí ha dado El hachazo Ahí ha lanzado La buena polémica Recordemos que The Titan Ya estuvo involucrado En una polémica Con Vadim Por esto mismo Porque Vadim dijo Que The Titan No era natural Que le pagaba mil pavos Para que fuera a hacerse Un control antidopaje Y The Titan No le salió de los huevos O sea Y ahora me vienes The Titan Diciendo No, ya dos consume El otro lo consume Yo quiero controles Claro, porque ahora Ya no estás tomando nada Se ha notado el pedazo Bajón físico Que has pegado Después de que haciendo el ñapas Pues te partieras Todas las partes del cuerpo Y ahora pues Ahora ya sí que quiero controles Pero antes no The Titan hablaba Como que era Un pedazo experto en boxeo Pese a reconocer Que está siguiendo el boxeo Desde el otro día De la velada Ahí va Y o sea Más moda No se puede achacar A este señor Corbacho 2.0 Ya hay un momento Que deja esta perla Fue moja metal Y es que le hemos dio La oreja a uno Y se la arrancó de un bocado Ese sí es el puto amo Ese sí es el puto amo Morder la oreja Vale, o sea Va de listo Que lo tienen que corregir En los comentarios Creo que no sé Si él corrige su novia O su amiga O quien esté por ahí Con lo de la oreja de Tyson O sea Es una de las Yo creo que alguien Que no conozca a boxeo O sea Que no tenga mínimo de conocimiento O mínimo de general Sabe que Tyson Fue el del famoso combate Que le arrancó la oreja Y me viene de titan ahí De experto Que está ahí Oh, porque yo tal Y la caga Es que ese directo Daba para memes Por todos los lados Luego también le preguntaron Sobre Floyd Mayweather Y Mohamed Ali Y se puso a decir Que no competían En la misma disciplina O sea Confundió a Floyd Mayweather Con McGregor También tenemos vídeo Mayweather o Mohamed Ali No son ni en la misma disciplina Mohamed Ali Era boxeador McGregor no era boxeador Mayweather o Mohamed Ali Uy Mayweather No me agrego Creo que me he hecho un lío Pero si yo me pongo a hablar sin filtro Tengo mucho peligro Mucho peligro Es el claro ejemplo De Eido de Sobradete Y me han pintado la cara Quiero parecer aquí Que soy el super experto Del boxeo Pero me viene justo A atarme las zapatillas Y no, no, no Todo esto que habéis visto Aún tenemos más O sea Hoy No sé lo largo Que va a salir el puto vídeo Y lo que os va a costar Si los tenéis que ver en dos veces O en tres Como el señor de los anillos Pero aún queda material Se fue creciendo Y luego Retó O le pareció bien Pegarse con Invictor Y encima Dijo que es que no le parecía bien Como estaba gestionando Invictor Lo de las criptos Que discrepaba un montón con él Que le había corregido O sea Ahora The Titan También es experto en finanzas Joder The Titan Dentro de nada Te voy a ver como Mi amigo de fitness voy Poco te falta También para montar una secta Como él Aquí está el clip del vídeo Contra Invictor Dios Si por favor Eso sería una fantasía de combate Me encantaría Porque Invictor me cae bien Invictor me cae bien Y me gustan muchas noticias De las que sube Pero no me gusta cuando habla de Cristo Porque Alguna vez le he dicho Que está aquí Que está jugando No me gusta cuando habla de Cristo Y solo por eso Podríamos pegarnos En un combate Si lo organizan Yo me ofrezco Y si tengo que bajar 70 kilos Baja 70 kilos Que parezca un cadáver Andante más Así con la cara Estoy comprometido Si ese combate se sale Yo lo hago Y contra ellos igual También estoy comprometido en hacerlo No es que The Titan The Titan está encendido Tú ese día El día del directo Lo pones ahí en la puerta Y empieza a pasar gente Venga uno Otro Otro Y The Titan Allá puñetazo limpio Con todo el mundo O sea se quería pegar Con todos Incluso con The Grefg Y si yo me peleo Lo mato O sea Sufriría mucho No está en la forma física Que puede estar yo O sea Cuánta gente Cuánta gente Llevamos ya Que ha dicho The Titan Que se va a zurrar O sea Que se va a partir Y entré tarde al directo O sea Ya cuando me avisaron A mí me dijeron Este tío está loco La está liando Pardísima Date prisa Corre Y yo volé Y luego Si ya no fuera suficiente Toda esta lista De personas Con las que Bueno The Titan Acusado De que toman abulizantes Que no hacen bien Su trabajo Que se pegaría con ellos O han inguneado Diciendo que Son basura Porque básicamente Llamó basura Jeans roca Bueno Basura Llamó que tenía Pocos suscriptores O sea Lo llamó pocos subs O sea Ya tiramos insultos Antiguos Eres un poco subs Sangre sucia Este chaval Tío se ha cambiado El peinado Se le ha ido La puta cabeza Ya entró La parte Que ya buscaba Él El conflicto No sé si este día De Titan Lo hizo Para llamar la atención Si ha sido así Pues oye Te doy un aplauso Porque lo has conseguido O no sé Si es que Está chalado Si es que Le subió el calor Y se ha afectado O es que se había metido Un copazo así Y iba todo burlado El cabrón Porque vamos Pero no queda aquí Para rematar Para rematar Dijo que Se quería Que el combate Que a él le hacía ilusión Era pegarse con Dallas Review Darías prueba de 2.000 Hombre Si hacemos un combate Los que haga falta Y mi rival también Hombre Yo contra uno que vaya a topar No, no, no Que haga también El control anti 2.000 Conmigo Y sorpresa También se hace sorpresa Pero tú darías positivo Que voy a dar yo positivo Que yo no utilizo nada Chicos Voy a dar positivo Doy positivo en sensualidad En definición En tamaño muscular En fuerza Eso sí Contra Dallas Review Madre mía Si me peleo contra Dallas Es que eso no es pelea Eso es abuso policial Si todo el mundo Querría hacer ese combate Hablando sin filtro Me siento desahogado Porque en mis vídeos Hablo solo de cosas concretas Porque es como Me desahogo Voy a dormir tranquilo esta noche Sí También se quería pegar Con Dallas Review Bueno Hay más personas Con las que se quería pegar Que no he incluido En este vídeo Porque no quiero Que se hagan 4 horas de vídeo Pero he metido así Como lo más importante Pues sí Con el señor Dallas Review También se quiere dar de hostias Con la cara descubierta Y pues tras todos Estos acontecimientos Viene un poquito Más o menos Lo que es el resumen A ver The Titan es una persona Que siempre aprovecha las modas Siempre en su canal de YouTube Siempre ha aprovechado Como va la corriente Hace unas semanas Se puso de moda El tema del boxeo Por lo de la velada de Ibai Que a mí En mi opinión Fue un muy buen evento Que ha servido Para que ciertas personas Que no tenían mucha idea De boxeo Que no le gustaban Lo que eran los deportes De contacto Se pudieran acercar a ellos Siempre que se genera algo así Se generan las modas Las modas de mierda Ahora Todo el mundo está hablando Que si Jägger Casi mata virus Que es el otro Pues soy The Titan Ahora soy el moderno Y también me quiero Dar de hostias Antes no No había visto boxeo Pero bueno Y ahora me quiero pegar Con todo el mundo Vamos a ver Se va a subir Contra Logan Paul O sea El día que se pegue Floyd Mayweather Con Logan Paul Va a subir De titan Le va a pegar A Mayweather Lo noqueará Y al mismo tiempo Le va a pegar A Logan Paul Va a ser ahí Un 2 contra 1 O un 3 contra 3 Al WWE Así El díazo limpio Va a acabar De titan Un poco de cabeza Por favor O sea Pero este Que se piensa Que es el puto Rocky Balboa De titan Tranquilízate un poquito Que igual subes Y en 30 segundos Te han dejado Noqueado por sobrao Relaja un poco Las tetas Cómo voy a pelear Con Canelo No Que es ese Que es muy buen pasado De hecho Es que Me está gustando Ahora mucho A ver boxeo Aunque no tenga Ni puta idea Pero Desde que hicieron La velada Lo estoy viendo Y vi un vídeo De Canelo Que esquivaba todo O sea Le empezaban a pegar Piñetazo Y hacía el kiob Y no le daba Y decía Ay no me das No me das Pega a mí Pega a mí No me das Y no le daba Eso no lo decía Evidentemente Joder macho ¿Quién me iba a decir Que este directo Se iba a convertir En hablar sobre combates Me ha parecido La verdad Algo interesante Y sobre todo Que me parece La actitud Un poco lamentable De Titan Que se dedica A acusar a Yad Cuando él Ha estado involucrado En un montón De polémicas Relacionadas Con tipos De sustancias Tuvo polémicas Con Vadim Con la que No quiso Hacer caso No quiso Demostrar Que lo tenía Muy fácil De Titan Ahora que Estás diciendo Igual que Los estás Acusando Igual que Estás diciendo No pues Este toma Este deja De tomar Y yo hago Pruebas Porque en su momento Cuando te lo dijeron No querías hacértelo O sea No seamos hipócritas Esto es una moda Dentro de dos meses Si esto no va Más Si a la gente Se la suda O si va Inorganizado Otra velada La gente Se la empezará A sudar Otra vez Lo que es El boxeo Porque la gente Que ha venido A este tipo De disciplinas De contacto Son gente Que viene por moda Y ahora Como ha visto Que eso ha generado Villetas Pues de titan Le molan siempre Los buenos billetes No se Este chaval Ya hace tiempo Que ya lo dije Anteriormente Hace tiempo Que ya está Un poco Descarrilado Que no tiene Ya ni pies Ni cabeza Lo que está haciendo En su día a día Y tampoco creo Que hay que darle Mucha más importancia Pues bueno Se pega con Yados Con Roca No por pocos Subs A la jodete Jeans Roca Se pega Con Invictor Con De Grefilo Mata Se pega También con Vadim Quiere darle Una paliza A Dalas O sea Ese día El pre-workout Se lo había metido Por la nariz Había llegado a la cocina Y había dicho ¿Dónde está el pre-workout? ¡Hala! Un tirito Y todos contentos Anda la mierda Y hasta aquí Estaría el vídeo Joder Que buenas risas Nos hemos echado Y lo que da Un puto directo De Instagram Si de titan Le dirá Por hacerse Tweet Que no te hubiera filtro Va a poder editar Y estuviera hablando Y la gente Preguntándole Estaríamos subiendo Vídeo diario Con las cagadas De de tita Guay Estaría guay Es que O sea De normal Las historias Claro Las puedes borrar Las puedes editar Pero en un directo Si Lo que puede hacer Es que no subió El directo Después pues no lo dejó guardado Pero claro Si entra algún cabroncete Y se pone a grabarte El directo Pues estás Estás jodido Estás muy jodido Ahora Intenta ocultarlo Si os ha gustado el vídeo Pues hombre Pégale un like Cada like es una persona Con la que se va a pegar de titan Porque las personas Que ha dicho En el directo Son pocas personas Vamos a añadirle Más likes Y más personas Para que Al final sean Cuatro millones de personas Contra de titan Y él los revienta a todos El puto loco Va a entrar ahí A cabezazo limpio Bueno igual Entra ahí a cabezazo limpio Y se termina otra vez Partiendo el cuello O se parte una pierna No se parte algo Este señor es muy propenso A la lesión A la lesión de titan Relaja No estás ahora mismo Para volverte a lesionar Relájate Suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Que el botoncito Estará por algún lado Y si no está Pues coges Llamas a YouTube Y dices Oye ¿Dónde está el botón De los cojones Para suscribirme al canal? Y entonces YouTube No te responderá Porque no tiene línea telefónica Si no responde el soporte De cuando me quejo yo Por el vídeo de Corbacho Que me lo tienen censurado En España Pues te van a responder Para decirte Dónde te suscribes Pero bueno Si buscas Lo encuentras Y la polémica Siempre sigue activa Aquí en la casa De la polémica Hasta pronto Estoy oyendo ahora mismo Puñetazos en la puerta Es de titan Que está intentando Entrar también Para aquí Para intentar Darse de hostias De titan Te estoy esperando aquí Con la cara destapada Hijo de puta